Tengo una bolita que me gusta y me encanta Ay, fresca se llama Que te sale rosa, muerde la sabrosa Ay, ay, ay Si te sale verde, sorpresa, él te quiere Ay, ay, ay Busca la amarilla de esta en tu boquita Ay, ay, ay Me gusta la bolita fresca, que rica Ay, se deshacen por ti